Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro alabado seas, tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Jesús, mi salvador Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor El Espíritu Santo Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Se siente su espíritu y amor Eres Santo Señor Santo, 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 mi corazón me adora, mi corazón solo sabe decir, Santo eres tú. Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado, porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando, porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. Dios, Dios está aquí, se siente su presencia, siento como el aire y te respiro, alábalo. Jesús, mi salvador. Jesús, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le ando él me suele oír. Ven, Espíritu Santo, su Espíritu está aquí, llena la paz de la tierra, se siente su presencia entre nosotros, sopla. Jesús, mi corazón, su Espíritu está aquí, llena la paz de la tierra, se siente su espíritu de amor. Jesús, mi corazón, su Espíritu está aquí, llena la paz de la tierra, se siente su espíritu de amor. Jesús, mi corazón, su Espíritu está aquí, llena la paz de la tierra. Jesús, mi corazón, su Espíritu está aquí, llena la paz de la tierra, se siente su espíritu de amor. El Señor está pasando por aquí, y el Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. El Señor está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. El Señor está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. Y seguro Él te quiere bendecir. El Señor está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. El Señor está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. El Señor está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. El Señor está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. Él está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. El Señor está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. Él está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. Él está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. Él está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. Él está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. Él está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. Él está pasando por aquí, está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. Él está sanando, y Él está pasando por aquí Él está pasando, y te está sanando Él llena tu corazón Él está sanando, y Él está sanando El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí Por aquí Por aquí Qué hermoso es alabarte Señor, al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines, alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Qué hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi voz y salvo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti Porque sin ti Mi vida no tiene sentido Porque sin ti El alma muere de soledad Porque sin ti Camino como un aberrante Porque sin ti No vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor No vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Qué hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi voz y salvo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti Mi vida no tiene sentido Porque sin ti El alma muere de soledad Porque sin ti Camino como un aberrante Porque sin ti No vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Amor Pues yo te amo Pues yo te amo Si en algún momento de mi vida He dicho una verdad Es a través de esta canción Gracias Jesús No hay problema muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña muy alta Que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra No él las llevará Si él llevó las cargas El mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Y dijo Pero esta canción te dice No hay tormenta muy grande Que Dios no me calme No hay tormenta muy grande No hay tormenta muy grande Que Dios no las oye Las cargas que a ti te agobian Él las cargas que a ti te agobian Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Y dijo Y dijo Y dijo No hay tormenta muy grande Que Dios no hay tormenta muy grande Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Derrámate Señor Saca con tu espíritu Todo lo que no sea tuyo Dios Sana las heridas Que están en mi corazón Espíritu de Dios Ven a mí Espíritu de Dios Te quiero sentir Espíritu de Dios Ven a mí Espíritu de Dios Espíritu de Dios Te quiero sentir Derrámate Señor Derrámate Con poder Derrámate Derrámate Señor Derrámate Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi ser Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llénalo de ti Derrámate en Dios Derrámate Derrámate Con poder Derrámate Derrámate Señor Derrámate Derrámate Ven Espíritu Santo Entra en ese cuartito Donde están todos esos recuerdos dolorosos Señor Y sana las heridas Que están dentro de nuestros corazones Derráname Señor Pasea de Jesús Pasea de Señor Ven Santo Espíritu Renovador Pasea de Jesús Pasea de Señor Ven Santo Espíritu Renovador Derrámate Señor Derrámate Con poder Derrámate Derrámate Señor Derrámate Derrámate Señor Bautízame Señor Bautízame Tócame Con poder Tócame Límpiame Señor Límpiame Con poder Sáname 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 Señor Sáname Sáname Con poder Sáname 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 de corazón De corazón a corazón, yo te canto esta canción. De corazón a corazón, yo te exalto mi Señor. De corazón a corazón, yo levanto adoración. De corazón a corazón, yo me manifiesto mi amor. Aleluya, te amo. Aleluya, Señor. Aleluya, te exalto. Aleluya, Señor. De corazón a corazón, yo te canto esta canción. De corazón a corazón, yo te exalto mi Señor. De corazón a corazón, yo levanto adoración. De corazón a corazón, yo te exalto mi amor. Aleluya, te amo. Aleluya, Señor. Aleluya, te exalto. Aleluya, te amo. Aleluya, te amo. Aleluya, Señor. Aleluya, te amo. Aleluya, te amo. Aleluya, te amo. Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi Llena mi Por tu presencia Llena mi Llena mi Por tu poder Llena mi Llena mi Por tu bondad Llena mi Llena mi Por tu presencia Llena mi Llena mi Llena mi Por tu bondad Llena mi Llena mi Llena mi Llena mi Por tu poder Llena mi Llena mi Por tu bondad Llena mi Llena mi Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi Llena mi Llena mi Espíritu de Dios Llena mi Llena mi Llena mi Llena mi Llena mi Llena mi Por tu presencia lléname, lléname Por tu poder lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia lléname, lléname Por tu poder lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia lléname, lléname Por tu poder lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia lléname, lléname Por tu poder lléname, lléname Por tu bondad Espíritu de Dios Aleluya 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 Te amo Aleluya Señor Aleluya Aleluya Te salto Aleluya Señor Aleluya 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 Gracias por ver el video. Querido padre, cansado vuelvo a ti, haz que conozca el don de tu amistad, vivir por siempre el gozo del perdón y en tu presencia tu fiesta celebrar. Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor, estoy seguro de que eres siempre fiel, dame la fuerza para poder andar, buscando en todo hacer tu voluntad. Padre yo busco tu amor, padre vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy, padre vuelvo a ti. Padre yo busco tu amor, padre vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy, padre vuelvo a ti. Lo reconozco, a veces olvidé, que eres mi padre y que a mi lado estás. Que soy tu hijo y me aceptas como soy, solo me pides, vive en sinceridad. Quiero sentirte eterno a mi Señor, oír tu voz que me habla el corazón, sentirme libre desde tu libertad. Sé un signo vivo, ser un signo vivo, ser un signo vivo de la fraternidad. Padre yo busco tu amor, padre yo busco tu amor, padre vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy, padre vuelvo a ti. Padre yo busco tu amor, padre vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy, padre vuelvo a ti. Mira que tu hijo ser, padre vuelvo a ti. Madre que gozas y cantas con los que sueñan despiertos Danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo Danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo Escucha hoy nuestros gritos, atiende hoy nuestros ruegos Riega y cuida el germen de nuestros buenos deseos Riega y cuida el germen de nuestros buenos deseos Padre nuestro, que estás aquí en el cielo Danos Padre, danos el pan y tu reino Padre que amas la vida y derrochas tu consuelo Danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo Danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo Pongo mi vida en tu vida, quiero escalar hoy el cielo Riega y cuida el germen de nuestros buenos deseos Riega y cuida el germen de nuestros buenos deseos Padre nuestro, que estás aquí en el cielo Danos Padre, danos el pan y tu reino Madre que amas la vida y que derrochas tu consuelo Danos Padre, danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo Padre nuestro, que estás aquí en el cielo Pongo mi vida en tu vida, danos Padre, danos el pan y tu reino Aunque parezca que la oscuridad ha vencido Reinará, aunque parezca que a nadie le importa la verdad Reinará, aunque parezca que no hay más amor en los corazones Reinará, aunque parezca que sordos y ciegos caminan los hombres Jesús reinará, reinará en el mundo María será quien traerá ese triunfo María será quien traerá ese triunfo En su corazón nos guardará en la batalla Los dos corazones Jesús y María reinarán, reinarán, reinarán Aunque parezca que la serpiente triunfando está Reinarán, 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 reinarán Y que los hombres a su servicio parecen estar Reinarán, reinarán, aunque sepamos que la iglesia en gran lucha está Reinarán, 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 reinarán en el mundo María será quien traerá ese triunfo María será quien traerá ese triunfo En su corazón nos guardará en la batalla Los dos corazones Jesús y María reinarán, 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 reinarán Aunque parezca que no hay esperanza ni tampoco fe Reinarán, 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 reinarán Aunque parezca que la injusticia venció a la caridad Jesús reinarán, 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 reinarán en el mundo María será quien traerá ese triunfo María será quien traerá ese triunfo En su corazón nos guardará en la batalla Los dos corazones Jesús y María reinarán, 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 reinarán Aunque parezca que vence la muerte sobre la vida, reinarán, 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 Todo se acaba Reinará Estemos seguros Que para el bien Todo trabaja Jesús reinará Reinará En el mundo María será Quien traerá De su triunfo En su corazón Nos guardará En la batalla Los dos corazones Jesús y María Reinarán 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 Jesús reinará Reinará En el mundo María será Quien traerá De ese triunfo En su corazón En su corazón Los guardará En la batalla En la batalla Los dos corazones Jesús y María Reinarán 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 Seguros Seguros Que tú estás Se levantarán El sol Tan cierto Que cuando le hablo Él me puede oír Jesús Mi salvador Jesús Está Aquí Tan cierto Como el aire Como el aire Que respiro Tan cierto Como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto Que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia Entre nosotros Espíritu de amor El viento se alienta A ti Tierra Se siente Su Espíritu De amor Eres Santo Señor Santo 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 Mi corazón Me adora Mi corazón Solo sabe Eres Cristo Santo Santo Eres Cristo Y adoramos Oh Dios Dios Porque eres Padre Que nos ha creado Porque eres Hijo Que nos ha redimido Muriendo en la cruz Y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente En medio de tu Iglesia Gracias Gracias Oh Trinidad Santa Dios 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 Se siente su presencia Tan cierto como en el aire que Siento como en el aire que respiro Tan cierto como en el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hable Su Espíritu Santo Su Espíritu es también Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sopla Él es que nos alienta y santifica hoy Se siente su Espíritu de amor Eres tres veces santo Santo, santo, santo Santo eres Mi corazón te adora Sí, Señor Mi corazón solo sabe decir Santo Santo eres Tú Si en algún momento de mi vida He dicho una verdad Es a través de esta canción Gracias, Jesús No hay un problema muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña muy alta Que Dios no la muerda No hay tormenta muy negra Que Dios no la calme No hay dolor ni angustias Que Dios no la sane Si Él llevó Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a quien te agobian Él las llevará Y dijo Vengan a mí Los trabajados y cansados Que yo los haré descansar No sé cuál sea tu problema No sé cuál sea tu problema No sé cuál sea tu dificultad Pero esta canción te dice Que no hay nada que Dios No pueda lograr Gracias, Señor Gracias, Señor Porque mi enfermedad Tú la sanas Y mi carga es más ligera Porque tú la llevaste En la luz No hay problema No hay problema muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña muy alta Que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra Que Dios no me calme No hay dolor ni angustia Que Dios no las oye Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Tan bien tus cargas Mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Él las llevará Y me confían Y me confían Vengan a mí Los trabajados Y cansados Que yo los haré Con esta brisa Hasta la próxima No hay Están Salos No hay No hay Hay No hay ¡Gracias por ver el video! Que escuches mi oración Tú conoces muy bien Lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien Lo que hay en mi corazón Quiero pedirte papá Que escuches mi oración Quiero pedirte papá Que escuches mi oración Tú conoces muy bien Lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien Lo que hay en mi corazón Lo pequeñito que soy Quiero pedirte papá Que escuches mi oración Quiero pedirte papá Que escuches mi oración Que escuches mi oración Tú conoces muy bien Lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien Lo que hay en mi corazón Lo que hay en mi corazón Tú conoces muy bien Lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien Lo que hay en mi corazón Tú conoces muy bien Lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien Tú conoces muy bien Lo que hay en mi corazón Tú conoces muy bien Lo que hay en mi corazón Tú conoces muy bien Tú conoces muy bien Y el Señor está pasando junto a ti, el Señor está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. El Señor está pasando por aquí, el Señor está pasando junto a ti, el Señor está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando, el Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, está sanando Está pasando por aquí Está pasando, está sanando Y Él está pasando por aquí Está pasando, está sanando Está pasando, está sanando Y Él está pasando por aquí Él está pasando Y te está sanando Él llena tu corazón Está pasando, está sanando Y Él está sanando El Señor está pasando por aquí El Señor Por aquí Está pasando Por aquí Por aquí Por aquí Él llena tu corazón Señor Señor Toma mi vida nueva Antes de que la espera Vesga seños en mí Estoy Dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten Mis ganas de vivir Mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Por no saber de ti Te doy Mi corazón sincero Para gritar sin miedo Tu grandeza Tu grandeza Señor Tendré Mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios Y fuerza en la oración Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten Mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Por no saber de ti Y así En marcha iré cantando Por calles predicando Lo bello que es tu amor Señor Tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tenga sed de Dios Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten Mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Donde falte la alegría Donde falte la alegría Simplemente Por no saber de ti Llévame 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 donde los hombres Donde falte la esperanza ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino eres tú. Señor, quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Señor, yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. ¡Gracias! Gracias, Señor, por amarme tanto Por llenar de alegría y de gozo a mi corazón Gracias te doy por los niños y las almas buenas Gracias te doy por la vida y mi redención Gracias, Señor, por las cosas bellas Pues con ellas yo entiendo la esencia De tu gran amor Gracias te doy por las penas y las alegrías Porque en ellas comprendo, Señor, lo que quieres de mí Gracias, Señor, por la lluvia y los campos Hoy yo quiero gritar y tu nombre alabar con mi canto Gracias por la bendición que viene de lo alto Hoy yo quiero decir con amor, mi Señor, que te exalto Gracias, Señor, por la lluvia y los campos Hoy yo quiero gritar y tu nombre alabar con mi canto Gracias, Señor, por la lluvia y los campos Gracias, Señor, por la bendición que viene de lo alto Hoy yo quiero decir con amor, mi Señor, que te exalto Gracias, Señor, por la bendición que viene de lo alto Gracias, Señor, por la bendición que viene de lo alto Gracias, Señor, por la bendición que viene de lo alto El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. En praderas reposa mi alma, en su agua descansa mi ser. Él me guía por senderos justos, por amor, por amor de su nombre. Aunque pase por valles oscuros, ningún mal, ningún mal temeré. Porque sé que el Señor va conmigo, su callado sostiene mi fe. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. Tú preparas por mí una mesa, frente a aquellos que buscan mi mal. Con tu aceite me ungiste, Señor, y mi copa rebosa de ti. Gloria a Dios, Padre Omnipotente, y a su Hijo Jesús el Señor. Y al Espíritu que habita el mundo, por los siglos eternos amé. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor. Música Cómo no cantarte, oh María, cómo no acordarme cada día, si eres tú mi madre tan querida, si eres tú mi vida de alegría, cómo no amarte, oh María, cómo no rezarte cada día, llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Música Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Música Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Música Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Música Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Música Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Música Campesina hermosa y artesana, llenas de amor, mi vida cada día. Música Bienaventurada intercesora, nunca me abandones madre mía, con tus bendiciones cada día. Música Música Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Música Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Música Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Música Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, luminosa estrella, Música Y eres luminosa estrella, que Dios nos dejó. Música 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 Hombres nuevos creadores de la historia, constructores de nueva humanidad, hombres nuevos que viven la existencia, como riesgo de un largo caminar. Damos un corazón grande para amar, damos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad, hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres que siguen libertad. Hombres nuevos creadores de la historia, como riesgo de un largo caminar. Damos un corazón grande para amar, damos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos creadores de la historia, como riesgo de un largo caminar. Hombres nuevos creadores de la historia, como riesgo de un largo caminar. Hombres nuevos, amando sin fronteras, por encima de razas sin lugar. Hombres nuevos, al lado de los pobres, compartiendo con ellos fecha y pan. ¡Danos un corazón grande para amar! ¡Danos un corazón fuerte para luchar! ¡Danos un corazón grande para amar! ¡Danos un corazón fuerte para luchar! ¡Danos un corazón grande para amar! ¡Danos un corazón grande para amar! ¡Danos un corazón grande para amar! Al iniciar el día invoco tu presencia, orando de mañana me entrego a ti. Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noz y salmo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noz y salmo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Oh gracias Señor por tu infinita misericordia Por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión Que la enfermedad más grande de este siglo Era el cáncer A lo cual yo repliqué Que no era precisamente el cáncer La enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al evangelio de San Marcos Capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer A través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Señor Jesús Si tocara el borde de tu manto Yo sanaría Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida Se le dará El que busque encontrará El que toque Se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día De su enfermedad Pero hay que creer Que él tiene el poder Para sanar Te invito a decirle conmigo En este momento Levántame Dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor Señor Jesús Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Dígame Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Señor Jesús Yo confiaré Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré 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 Audio Jungle 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 Audiojungle 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 Audiojungle